Grandes momentos Fue una experiencia muy chévere Y le agradezco mucho al Poli por esta oportunidad Porque ninguna universidad lo ha hecho Y esto pone en muy buen nombre Al Politécnico Gran Colombiano Creo que a veces nos cerramos mucho Y pensamos que solo estamos nosotros Pero al visitar la otra universidad La Universidad de Istmo en Panamá Existen más universidades De la red Ilumno Muchos más estudiantes, más personas Que quieren cumplir sueños, que quieren alcanzar una meta Creo que es algo de lo que me ha hecho más feliz De pertenecer al Poli Que es como Que no es cada uno por su lado Sino que a ti te importa lo que le pasa a los demás Y a ellos le importa Lo que pasa contigo Y les importa cuando te va bien Y también cuando te va mal, te ayuda Muchas áreas del Poli que me han apoyado Tanto como en mi carrera de medios audiovisuales Como en mi carrera de bailarín No tengo palabras para agradecer lo que viví Y lo que voy a seguir viviendo en mi institución universitaria Espero que no sea la primera vez que se dé esta oportunidad en la universidad Sino que así como nosotros fuimos los primeros que pudimos viajar Muchas más personas tengan este mismo reconocimiento Esta misma oportunidad Que el Poli nos siga reconociendo Cada espacio, cada actividad, cada momento Y que la vida universitaria sea más amena Y que siempre el Politécnico Gran Colombiano Se dé la mano conmigo Señores Grupo Excelencia Gracias por preferirnos Sigan volando alto Son el orgullo del Politécnico Gran Colombiano